Este martes por la noche, el choque entre dos motocicletas dejó cuatro lesionados. Tres fueron llevados al hospital. Esto ocurrió sobre el antiguo camino a la hacienda de Ribera del Río, en San Francisco del Rincón. Casi de frente, impactaron y, en consecuencia, una menor de solo cuatro años de edad, a quien resultó con golpes en su cuerpo. Así como un adolescente de 15 años de edad con posible fractura en su rodilla, al igual que una mujer de 57. También un joven con lesiones en su brazo izquierdo fueron atendidos por los socorristas de Cruz Roja Mexicana, quienes, luego de los primeros auxilios, los trasladaron a urgencias a la Clínica del Seguro Social a esos últimos tres. Y otros dos accidentes se registraron ahora sobre el Libramiento Sur, también de San Francisco del Rincón, el primero en la esquina con Boulevard El Magui. De nuevo, entre dos motocicletas se interceptaron casi de frente, en donde viajaba un joven de 22 años y con la otra un hombre de 64, ambos con lesiones en su mano y contusión en su nariz, respectivamente, siendo atendidos por la Cruz Roja. Y por la noche, un motociclista perdió el control cuando brincó un tope hacia la intersección con Boulevard Zapata, con unos 45 años de edad, y en estado etílico quedó inconsciente luego de que se golpeara en la parte posterior de su cráneo. Aquí llegó Guardia Nacional y la Ambulancia de Protección Civil, y luego de valorarlo, lo trasladaron al Hospital Comunitario. Y hablando de las emergencias, este miércoles fue inaugurada una subestación de protección civil en San Francisco del Rincón. Esta ya se encuentra justo en el Parque del Fraccionamiento Santa Fe. En el evento, donde se inauguró, afirmaron que el objetivo es principalmente reducir el tiempo de respuesta a las emergencias y también a las actividades de prevención en la zona sur del municipio. Afirmaron que son 13 colonias, desde El Llano y Santa Rita hasta San Antonio, así como comunidades rurales las que tendrán una respuesta más rápida. Por los traslados con este módulo, en el que además, como parte de la estrategia del Operativo San Cristóbal que arrancó en esta temporada vacacional, confirmaron que por lo pronto la atención será de 8 de la mañana a 8 de la noche y que además de los elementos de protección civil y unidades, se encontrará también una ambulancia de Cruz Roja Mexicana para cualquier incidencia. La Judea 2022 Pasamos de la virtualidad a lo presencial. 149 años de tradición. Cuídate, usa cubrebocas y cuida tu sana distancia. Estamos de regreso en Rinconexión. ¿Ya diste compartir estas noticias? Bien, cambiando de información, Don Mayo es originario de Purísima del Rincón y como todos sus habitantes, él es testigo del transcurrir el tiempo en el municipio colmado de identidad, pero decidió desde hace más de 20 años tomar en sus manos una de las caras de la tradición más emblemática de este pueblo del Rincón. Él convierte el colorín, pintura y talento en máscaras de la Judea. Soy de aquí, soy de Purísima. Yo nací de ahí para el centro. Un gran orgullo, un orgullo enorme, enorme, enorme. Yo tenía la inquietud de hacer una mascarita, pero no tenía la idea de cómo hacerla. Entonces, un día se presentaron a un niño en la calle que traían un pedazo de colorín y les di 50 pesos. No, pues se fueron los niños incontentos. Y empecé yo a, con un cuchillo de la cocina, a darle, a darle cuerda a la colorín. Y lo que me salió de ese pedazo de colorín, dos cubetas llenas de pura basura y esto. Le puse hasta mi nombre, mi inicial aquí, Mayo. Esta fue la mamá, es la mamá de todas las que han salido ya ahorita. Aquí en el Auditorio Municipal había un evento y le pregunté al director de la Casa de la Cultura, que en ese tiempo era Hugo González, que yo quería aprender a hacer máscaras. No, pues apúntate. Hice varias edades, hice varias máscaras grandes. Yo no sé si fue a causa de tantos movimientos que se hacen con las burbias. Son movimientos que hay que estar... Me lastimé este hombro derecho. Fui al DIF, a terapias, medicina, desinflamantes, y pues todo eso. Y tuve una contractura que duré como un año rehabilitándome. Esa quedé pesada y la tengo sin terminar. Ahora mi hijo quiere terminarla. Y me dice, enséñeme a hacerla. No, pues claro que sí, pues ahora estoy aquí para enseñar. Y mi nieto también dice, el más chiquito, mi nieto dice, abuelo, cuando yo sea grande, yo voy a hacer máscaras. Ya les mandaron a hacer su vestido de judío, ya les van a poner unas máscaras de cartón, pero sí, se lo van a hacer. El abuelo ya no pudo hacerle. Pues yo vi que se estaban vendiendo mal a las chiquitas. Yo las doy en 100 pesos. A veces que por aquí, a la vuelta de la carnicería, hay muchos árboles de colorín, aquí a la vueltita. Y hay ramas que están así de este tamaño, ya en la basura. Pero yo voy viendo el pedazo de colorín. No, de aquí salen 20 máscaras, son 2.000 pesos. Eso lo hago por diversión. Y aparte me dejaron algo económico y una satisfacción personal, de que todavía mis manos puedan hacer este tipo de trabajo. Entonces han venido gente de Francia a comprarme mascaritas. Han venido de Japón. Yo le digo a mi esposa, ¿te imaginas? Mi trabajo anda en todo. Pues no en todo el mundo, pero sí, gran parte de. En Estados Unidos, en California, en Arkansas. Yo pienso que sí, sí han venido unas 500. Me pidieron de Estados Unidos, de Ognar, me dijeron que si no les vendía mascaritas. Y dicen, pero queremos 200. No, pues empecé a hacer, empecé a hacer. En cuatro meses les terminé de hacer las 200 mascaritas. Ya no es como antes, ya ahora da tristeza. Bueno, a mi es tristeza ver tanta violencia. Y casi estoy seguro de que todo se genera desde la familia. Ellos han tomado los buenos ejemplos que les he dado yo. No tomar cosas que no son de uno. Medir el consumo de alcohol. Hay señoras que les dicen a sus niños, no te dejes. Si te pegan, pega. ¿Cuándo se va a acabar este tipo de violencia? Es una cadena que, un círculo vicioso puede ser. Y yo pienso que para eso hay que concientizarnos, los padres, a dar buenos ejemplos. No nomás a decirlo, sino a dar buenos ejemplos. Y bien, para entender la judea un poco más a detalle, para las personas que no están tan familiarizadas con esta tradición, aquí hablamos con el director de Casa de la Cultura de Purísima del Rincón y nos explicó en breve qué significa. La tradición sigue creciendo. Yo les digo que Hermenegildo Bustos a lo mejor nunca creyó lo que iba a crecer esta tradición. Y el recorrido que se hace es que los judíos están comprando por ahí a Judas, donde le están ofreciendo las 30 monedas. Ya el día jueves se sale por las principales calles también la judea, pero prácticamente con una máscara negra. El Judas ya se transforma, es el Judas del pecado, es el Judas de la traición. Entonces el Judas que ya se siente perseguido, que los judíos lo están persiguiendo. Recordar que en esta tradición, en los pasajes bíblicos, los judas por ahí solo va y se ahorca. En esta tradición los judíos son los que lo llevan directamente a la horca. Es el recorrido que se hace ya cuando Jesús es capturado, cuando Jesús ya se lo llevan y se lo llevan directamente a lo que es el santuario. Esa es la procesión del divino preso, es el mismo día miércoles. El día viernes es cuando ya tenemos la mayor cantidad de eventos, lo que es la sentencia, la sentencia de Jesús. Después sigue lo que son las tres caídas, la crucifixión. Después de las tres caídas sigue la crucifixión y después vuelve a salir la judea nuevamente por las principales calles aquí de la ciudad a recorrer las calles y todos los judíos nuevamente persiguiendo a Judas para traerlo a la horca. Quitarlos más que nada que vengan con su cubrebocas, que por favor nos sigan apoyando en ese tema. Sabemos que las condiciones ahorita son óptimas para que se dé esta tradición, pero tenemos que seguirnos cuidando. Y bien, cambiamos de información. Ahora vienen las noticias deportivas en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Esto es Deportes. En breve, pues terminó la temporada del equipo de empresarios del Rincón dentro del grupo 11 de la tercera división profesional, ya que por motivos de adeudo, Confederación Mexicana de Fútbol arrastrando desde la administración de Real Olmeca, el profesor Galván ha decidido parar ya la temporada e enfocarse al inicio del nuevo torneo a iniciar en agosto próximo. En breve, concluyó la temporada de la Liga Regional Alteña y cinco estrellas de Purísima perdió su último encuentro. Cinco carreras a 14 contra Caballos de San Miguel el Alto. El pitcher ganador fue el local Mariano Soto. Y por los de Purísima, Guillermo el Galletita Villanueva se llevó la derrota. Ahora esperan los inicios de los play-offs, al parecer abriendo contra Piratas también de San Miguel el Alto, Jalisco. En breve, se llevó a cabo la inauguración impuesta y marcha de la primera Copa de Caxacomú de Purísima con la participación de más de 60 equipos jugándose en las deportivas Polideportivo CODE, Deportiva Independencia y Deportiva del Carmen. Mucho éxito a todos estos participantes y te deseo felices y deportivas vacaciones. Esto fue Deportes. Ya volvemos contigo con la información en Rinconexión. Y en otras noticias, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó a través de un comunicado a la detención en San Francisco del Rincón de Santiago N, alias El Chago. Esto había sucedido el pasado lunes, derivado de la coordinación entre las instituciones de Sedena, Guardia Nacional y la Policía Municipal. El comunicado oficial menciona que en un momento se logró ubicar al vehículo en el que se trasladaba el ahora detenido, logrando asegurarlo en flagrancia a él y a su acompañante San Juana N, quienes se encontraban en posesión de dos armas de fuego y seis cargadores. Se hizo una detención de dos personas que viajaban en un vehículo. Hubo un reporte ciudadano de detonaciones de armas de fuego en la vía pública. En esta situación se dio únicamente la atención por la aportación de armas. Se hizo resguardo de las instalaciones para evitar alguna fuga de las personas detenidas, pero fue durante unas horas solamente y luego ya se restableció el servicio. Sin duda, la denuncia de los ciudadanos es sumamente importante. Y bueno, como compromiso, nosotros te traemos la información cada día en Rinconexión, pero vamos a tomar un descanso en Rinconexión. Mientras tanto, seguiremos con las demás noticias a través de la semana y nos veremos el próximo lunes en Rinconexión. Pero antes, ayúdanos a seguir nuestra página de Facebook, también suscribir en el canal de YouTube y también le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando transmitamos nuestras noticias que también son tuyas. Por favor, cuídate mucho. Todas las recomendaciones y la información que te hemos compartido es con esta finalidad. Una sana convivencia y que te mantengas siempre informado. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. 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 Adiós.